Todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, seguro que hemos pensado en cuál sería el Pokémon perfecto. Aquel Pokémon que no tuviera ninguna debilidad y que nos permitiera matar a nuestros rivales prácticamente de un golpe. Vale, ¿y si os dijera que creo que he encontrado a ese Pokémon invencible? ¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Garantis y os traigo en este vídeo una estrategia de combates Pokémon. Esta vez hablaremos del Pokémon Sedinja. Sedinja es un Pokémon que fue introducido en la tercera generación. Es de tipo bicho y fantasma, pero solamente posee un punto de salud. Es decir, morimos de cualquier golpe. Su habilidad, Super Guarda, nos protege de todos los golpes, excepto aquellos cuyo tipo sea muy eficaz contra nosotros. Es decir, somos débiles ante ataques de tipo Siniestro, Fuego, Volador, Fantasma y Roca. Si lo vemos de esta manera, Sedinja en combate, bueno sí, podría resistir a cualquier tipo de ataque que no sea del tipo que os he dicho antes. Pero claro, ¿de qué nos sirve? Pensando mucho y sabiendo que Sedinja tiene un punto de salud, podemos llegar a la conclusión de que hay habilidades como la habilidad Robustez que nos permite aguantar cualquier ataque dejándonos a un punto de PS. Habilidades propias de los Pokémon de tipo Roca, como Geodude, Golem, etc. Así pues, si conseguimos intercambiar la habilidad de Sedinja para ponerle Robustez, haremos de Sedinja un Pokémon semi-invencible. Ya que no nos pueden atacar absolutamente con nada, ya que si nos atacan, nos van a dejar a un punto de salud, que es la misma que tenemos. Por lo tanto, siempre vamos a estar a un punto de salud, no nos van a poder matar. La estrategia que os voy a explicar a continuación solamente se puede hacer en combates dobles y triples, ya que si no, obviamente no funciona. En este pedazo de estrategia os voy a enseñar a conseguir un Sedinja con Robustez paralizado en solamente dos rondas. Es decir, que podemos poner muy complicado al enemigo el poder contrarrestar esta estrategia. Y os preguntaréis, ¿y por qué paralizado? Porque si ya de por sí con Robustez no nos pueden atacar con ningún ataque que nos haga daño, sí que nos pueden intoxicar y sí que nos pueden quemar. Cosa que hará que aunque tengamos Robustez, muramos. En cambio, si nos paralizamos a nosotros mismos, ya no nos pueden atacar con ningún cambio de estado. Tengo que decir que esta estrategia puede ser tanto demasiado buena como demasiado mala. Es decir, podemos ganar de una paliza tremenda al enemigo, como podemos perder de una paliza tremenda. Ahora bien, a lo que voy, ¿cómo nos pueden matar a este Sedinja? Si nos encontramos con un Pokémon rival que tenga la habilidad Rompemoldes, es decir, un Mega Yard a 2, por ejemplo, no continuáis el combate. No continuáis, no vale la pena. Esta estrategia gira alrededor de Sedinja y Sedinja va a morir. Porque Rompemoldes lo que hace es saltarse la habilidad que tiene el contrincante. Por lo tanto, se salta Robustez y nos mata de un golpe porque seguimos teniendo un punto de salud. Con esa premisa ya sabida, y sabiendo también que si hay algún Pokémon rival que tenga algún tipo de clima, ya sea Tormenta de Arena o ya sea Granizo, tampoco nos puede hacer nada por el objeto que tenemos equipado. Sabiendo ya esa premisa de que con Rompemoldes no nos quedamos, sí que podemos empezar la batalla. Pero claro, tenemos que tener en cuenta otros factores que nos pueden contrarrestar a este Sedinja con Robustez paralizado. Las trampas rocas. Es decir, si tenemos rocas en el campo, no podemos sacar a Sedinja. Porque por mucho que tenga Robustez, no va a poder sobrevivir porque va a morir por el daño que le producen las rocas. Así que, bueno, eso lo podemos, con el equipo que tenemos, lo podemos contrarrestar. Ya que, como ahora veréis en el combate, tenemos a Mandibuth que tiene Defog, despejar, y que nos quita cualquier cosa del campo. Con eso también estoy hablando de púas tóxicas. Por eso tenemos un equipo que va a ayudar a ese Sedinja a quedarse en la pista. Nuestras predicciones van a servir mucho. Y con esto también os estoy hablando de un ataque como Drenadoras. Un Pokémon tipo planta como, por ejemplo, Venosour, tenemos que prever que nos van a sacar Pokémon de ese estilo para nosotros intentar utilizar ataques como, por ejemplo, Mofa. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo a continuación. Si todas esas cosas las preveemos, no va a ser ningún problema. Porque al ser un combate de dobles, a Sedinja siempre le irá acompañado un Pokémon que tenga prendido Mofa para intentar prever esas cosas. Y que tenga también aprendido el ataque despejar. Ante esa tesitura va a ser muy difícil que el enemigo nos pueda vencer. Como veis, mi equipo está formado por Audino, Carving, Sedinja, Zundurus, Trevenant y Mandibuth. Los tres principales que nos sirven para esta estrategia son los tres primeros que veis a mano izquierda. Audino, Carving y Sedinja. Con esos tres, en las tres primeras rondas vamos a causar el destrozo. Los otros tres, como Zundurus, Trevenant y Mandibuth, nos sirven para intentar meter Mofas, para intentar prever que nos puedan fastidiar a nuestro Sedinja. Que vamos a ver la estrategia en acción. Primero de todo, cuando veamos el equipo rival, el equipo de nuestro rival, hay que mirar si hay algún Pokémon que nos pueda causar alguna dificultad. Es decir, ¿hay algún Pokémon que tenga rompe moldes? Que es lo primordial. No. Si no hay ningún Pokémon, tiramos para adelante. Empezamos la batalla. ¿Qué hay que hacer? Meter como primer Pokémon y segundo en nuestro equipo a Audino y a Carving. Él nos puede meter lo que le dé la gana. ¿Por qué? Porque con Audino vamos a utilizar el ataque intercambio hacia Carving para intentar quedarnos la habilidad suya de Carving, la habilidad robustez. Es decir, tener un Audino con robustez. Y con Carving, pues podemos hacer el ataque de Trick Room para que en el siguiente turno seamos más rápidos que el rival. Así pues, en el siguiente turno vamos a utilizar Danza Amiga con Audino a Carving. Es decir, le pasaremos esa habilidad con Danza Amiga al Pokémon que esté en el slot de Carving. Pero en ese momento quitamos a Carving y metemos a Sedinja. Por lo consiguiente, no le cambiaremos la habilidad a Carving. Se la cambiaremos a Sedinja. Y por ende, la habilidad que teníamos con Audino, Robustez, se la pasaremos a Sedinja. Y ahora, como veis, en el turno 2 tenemos a un Sedinja semi-invencible. Pero claro, si nos hacen tóxico nos pueden seguir matando. Muy bien, pues es en el siguiente turno, en el tercero, donde con Sedinja podemos hacer perfectamente, como habéis visto, Danza Espada. Pero con Audino paralizamos a nuestro Sedinja. Así pues, en estos malditos 3 turnos hemos hecho a un Sedinja invencible. Ahora mismo no nos pueden matar con nada, a no ser que puedan tener Drenadoras o cualquier otro tipo de jugada maestra. Pero claro, de eso se trata el equipo que tenemos. Intentar, pues, complementar a Sedinja e intentar ayudarlo, intentar prever cualquier tipo de jugada rara. Sí pues, ahora la jugada que hago yo siempre con Sedinja es bostearme hasta por 4 de ataque, con Danza Espada. E intentar meter siempre que pueda Trick Room con mi segundo Pokémon, para ser más rápido que el rival. Porque recordad que Sedinja tiene muy mala velocidad, entonces si metemos Trick Room nos correrámos. Como estáis viendo, Sedinja está reventando. Pero, ahora vais a ver un buen complemento para esta estrategia, que es Trevenan. Trevenan es un Pokémon que tiene un ataque que puede, como habéis visto, transformar al Pokémon rival en tipo planta. Si eso lo combinamos con que Sedinja tiene golpe aéreo, que es tipo volador y es súper eficaz con tipo planta, tenemos la maldita jugada. ¿Por qué? Porque con Trevenan transformamos a todo el equipo rival en tipo planta, como habéis visto ahora mismo con Ferrari Gator. Tipo planta también lo hemos transformado con Trevenan. Y con Sedinja utilizamos golpe aéreo para cargarnoslo de un golpe. Y así consiste la jugada. Y así consiste la jugada. Para acabar os voy a enseñar un último combate en esta estrategia para mostraros cuando se complican las cosas. Es decir, cuando me meten rocas, bueno en este caso me meten púas tóxicas, en el momento de estar haciendo la estrategia. Es decir, en el momento en el que todavía no he sacado a Sedinja. Obviamente si saco a Sedinja con púas tóxicas voy a morir de un golpe. ¿Cómo intento contrarrestar esto con mi equipo? Pues muy bien, de esta manera. Como veis vuelvo a sacar a Odino, vuelvo a sacar a Carving y hago lo mismo. Hago intercambio a Carving. Pero aquí vemos como Greninja me mete las púas tóxicas. En este momento yo sé que en el siguiente turno no puedo meter a Sedinja. ¿Qué hago? Meto a Mandibuz. ¿Por qué? Porque de esta manera yo sé que me aseguro el despejar. En este turno hago despejar con Mandibuz. Me protejo con Odino para que no me lo puedan matar para después hacer Danza Amiga. Como veis he quitado las rocas y ahora hago Danza Amiga con Odino. Quito Mandibuz y obviamente la Danza Amiga se le hace a Sedinja. Y volvemos a tener en este caso en el turno 4 un Sedinja con Robustez. ¿Qué me queda ahora? Pues simplemente paralizar al Sedinja. Odino utiliza onda voltio. Y ahora aquí volvemos a tener en este caso una ronda más tarde a nuestro Sedinja Invencible. Lo que os digo, ahora mismo somos intocables. No nos pueden hacer cambios de estado. No nos pueden hacer daño con ningún ataque porque tenemos Robustez. ¿Qué nos puede hacer daño? Pues en este caso Drenadoras. Como veis en el equipo rival hay un Benasour. Mi temor era de que cuando matara a uno de los Pokémon rivales saliera Benasour. Y me jodiera básicamente porque si me echa Drenadoras a Sedinja me lo mata de un golpe. Y entonces sí que se convertiría como os digo en una derrota de paliza. Así que en ese caso siempre hay que ir preparado. Y como es un combate de dobles nuestro compañero debe estar preparado para ello. Así que es en este punto en donde cuando mato al Pokémon rival y creo yo que puede sacarme a Benasour. Saco a Zundurus porque Zundurus tiene bromista, va a atacar antes y tiene mofa. Y en ese caso contrarresto de manera muy fácil a Benasour. Y encima estoy a por 4 de ataque con Sedinja y le puedo hacer un golpe aéreo y va a morir de un golpe. En este caso no me ha sacado a Benasour. Preveo yo que no pueda tener Drenadoras pero no hay que fiarse. Así pues es por eso que retiro a Zundurus para después meterlo cuando derrote yo al Pokémon rival. Para que en el caso de meterme a Benasour poder yo hacerle mofa. Así que meto a Zundurus esperando a que él meta a Benasour. Pero no. Esto me hace ver que realmente no tiene Drenadoras. Así que es un GG. Me derrotan al Zundurus. Y yo pues mira, con ese ninja pues sigo atacando. Es que es una maldita bestia, ya lo estoy viendo. En este punto sí que saca a Benasour. Me podría haber hecho Drenadoras, hubiera sido una jugada maestra. Pero obviamente yo he previsto que si no me ha sacado antes a Benasour es que no tenía Drenadoras. Así que en ese momento me cargo a Benasour y nos quedamos con un Zedinja Sweep. Ya os digo, esta estrategia es muy, muy buena. Os recomiendo que lo probéis si tenéis tiempo y no sé. Os pido que en los comentarios pues me dejéis algún tipo de estrategia para intentar comtear a este Zedinja. Ya os digo, pueden haber alguna que otra pero es bastante difícil encontrarla. Mira, yo ahora mismo me estoy imaginando una. Mismo destino. Mismo destino podía fastidiar bastante a un Zedinja. Mismo destino o cualquier Pokémon que tenga equipado Rocky Helmet. Casco dentado. En el que si nosotros le golpeamos nos quitamos daño por el retroceso. Pero bueno, eso realmente es fácil de hacer counter con Zedinja. Porque simplemente ponemos tóxico a Zedinja y ya está. Como somos invencibles, no nos pueden tocar. Hacemos pasar rondas y con el tóxico muere cualquier Pokémon con mismo destino. Cualquier Pokémon con casco dentado. Realmente es muy buena. Os digo que es muy buena esta estrategia. Así que eso, no me enrollo más. Dejar vuestro like si os ha gustado. Dejarme en los comentarios cualquier tipo de idea que tengáis para intentar comtear a este Zedinja. Como os he dicho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chau.